Nosotros venimos denunciando esto desde hace mucho tiempo, incluso anterior al 2009. El movimiento estudiantil, la Confederación de Estudiantes, el lucro que se maneja detrás de las instituciones universitarias y que hoy tienen directa relación con una clase política que está presente. Ahí, y lo que se dio durante este último momento en las movilizaciones fue como el ministro de Educación, por ejemplo, era accionista de una universidad privada. Hoy el ministro de Justicia también, miembro y dueño de acciones de una universidad privada que mueve en utilidad más de 3.000 millones de dólares. Entonces, claro que todas las reformas que nosotros planteamos hoy en día vienen a tocar los bolsillos de muchas y muchas personas que tienen interés en el tema de la educación superior en Chile y que no están dispuestos a ceder. Sobre todo el espectro del gobierno y la derecha que defiende el lucro como mecanismo de calidad, a lo cual nosotros hemos dementido enormemente porque las universidades que lucran son las más malas. La crisis del sistema hoy pasa justamente por el tema del lucro y obviamente en realidad lo principal es que en Chile no hay un modelo de desarrollo de educación planificado en base a una proyección de país, en base a un modelo educativo que se haya definido. Nunca se conversó, nunca se ha conversado y lo que nosotros hoy día estamos poniendo sobre la mesa y proponemos un sistema público gratuito de calidad orientado hacia el desarrollo del país, el desarrollo de la región, el desarrollo del sector productivo y también de la cultura, la ciencia, la política, digamos todo lo que implica la universidad como tal. El poco monto que entrega el Estado a las universidades lo ocupan en un funcionamiento interno, en poder costear la estructura, infraestructura, todo lo que es la parte operativa y administrativa de la universidad, pero el costo real de las carreras las costean los estudiantes, con carreras que van de un orden de 4.000 hasta 6.000 dólares anuales, con carreras que después completas cuestan 40.000 y que con los sistemas crediticios que han inventado a través de la banca, que tienen tasas de interés del 6%, llegan a costar el doble, 80.000 dólares tienen que terminar pagando después de 20 años. A ese nivel de locura, de mercantilismo hemos llegado, entonces estamos muy preocupados y en realidad queremos erradicar eso de raíz. Mientras no se transforme el alma del sistema, en la educación para qué y el servicio de qué y cómo pretendemos crecer esa universidad, nosotros decimos, los recursos tienen que ir con prioridad al sistema público, que está orientado a que tiene un norte. La universidad privada tiene que esperar, si se alinea con el proyecto del sistema público, puede tener recursos, si no, no puede tener recursos. Hoy día existe un sistema de selección universitario único que es discriminatorio, mide conocimientos máximos y es competitivo dado que los cupos de las universidades son limitados, no es como la Argentina que todos pueden ingresar irrestrictamente. Entonces, la cantidad de gente que queda fuera del sistema de las universidades que hoy piden este sistema, que son las universidades tradicionales y ciertas otras universidades privadas, que de alguna manera podría decir que es donde está el antiguo vestigio del sistema público, todos esos estudiantes quedan fuera. Hoy el sistema de universidad tradicional o público antiguo bordea los 300.000 estudiantes, pero 700.000 quedan afuera de ese sistema y son captados por universidades privadas, que no tienen mayor índice de calidad y que le entregan los títulos, pero difícilmente son reconocidos y difícilmente llegan a tener lo que le ofrecen, porque también es un engaño lo que realizan con publicidad y con un montón de otras cosas. Nosotros, cada vez que hemos tenido una propuesta o que de alguna manera queremos realizar alguna transformación, nos vemos entrampados por el sistema político actual, que no permite ninguna expresión, o que ninguna expresión ni sea de movimiento social ni de la ciudadanía, que tenga un amplio apoyo, pueda verse reflejado en lo que se legisla o en las decisiones que se toman. Eso primero es responsabilidad de la clase política, y es por eso que hoy la concertación y la coalición de derecha tiene un grado de desaprobación bastante grande, lo que habla de una crisis de representatividad. Pero por otro lado también es que después de la constitución de 1980, las herramientas democráticas o de consulta, como por ejemplo los plebiscitos, se eliminaron. O sea, hoy lo que nosotros planteamos como solución, que va a representar la mayoría de la población, va a ser un plebiscito, y hoy día no lo podemos hacer porque es inconstitucional. Entonces, todas esas herramientas que se quitaron en el periodo de la dictadura, hoy nos hacen falta. La democracia se está quedando un poco chica con respecto al tema de nuestras demandas, y justamente es un movimiento que nosotros estamos levantando con los trabajadores, con otros sectores sociales, porque ellos también tienen un montón de demandas que chocan en la misma piedra. Entre nosotros, el día domingo pasado, realizamos una manifestación cultural donde asistieron casi un millón de personas, donde se vio el amplio apoyo a la movilización. Y para esta semana nosotros estamos, en conjunto con los trabajadores, convocando y adhiriendo a un gran paro nacional de los trabajadores del sector productivo. Hoy día está planteando justamente la misma demanda de nosotros acerca del cambio de la democracia que tiene que pasar, de las reformas que tienen que suceder, y nosotros estamos muy convencidos de eso. Creemos que el 24 y el día 25 la gente realmente va a acudir a este llamado, y el tema va a generar más transversalidad. Incluso, seguramente van a salir los otros temas de la luz que todavía no han salido y que están muy escondidos. Y nosotros, como fuerza y como movimiento estudiantil, hemos determinado generar una movilización permanente. Nosotros no nos vamos a dejar de movilizar porque es lo que genera las condiciones de debate, de discusión, de unidad y de demostración pacífica, de que no estamos solos, de que tenemos la fuerza y que vamos a trabajar y que vamos a luchar hasta que las transformaciones se realicen. Hoy día venimos para quedarnos.